¡Me toca! Esta mañana el cantante Richard Cisneros fue captado en los exteriores de la vivienda del candidato presidencial por renovación popular Rafael López Aliaga, para increparle por presuntamente haberlo difamado. Cisneros, quien es conocido como Richard Swing, estaba en la puerta de la casa del empresario, tocando fuerte y gritando ante la atónita mirada de transeúntes y deportistas en Miraflores. Señor Rafael, señor Rafael, le habla Richard Cisneros, por favor, habla la puerta. He venido acá a la casa de Rafael López Aliaga a buscarlo para exigirle que deje de hablar una vez más de mí. Demasiada ya, demasiada difamación por este señor. Rafael López Aliaga es la piñata hoy. ¿Por qué? Porque en una entrevista que concedió a un medio digital dijo que, como en Estados Unidos tienen un montón de vacunas, el presidente Joe Biden estaba dispuesto a regalar, donar, entregar al Perú. Todo el mundo cuando escuché eso dijo, de ser verdad, votamos todos por Rafael López Aliaga para que nos dé vacunas. Pero esto fue lo que dijo, escuchen. Biden, que es el presidente de Estados Unidos, demócrata, católico, ¿no? Él ha ofrecido a Perú. Dice, a mí me están sobrando vacunas. Tengo 10 veces más vacunas de diferentes marcas. Entonces, lo está ofreciendo Biden. Lo está ofreciendo. Claro que sería absurdo decirle no, pero no lo has ofrecido. Deje de mentir, señor Rafael López Aliaga. Por Dios, qué manera, ¿no? De presentar incoherencias, de hablar. En serio, cualquier cosa. Este muchacho me llena de orgullo. Que su única condición es la de afiliada de última hora, solo para ser candidata. La señora Verónica Fanny Mendoza Frisch no ejerce ningún cargo de responsabilidad política en Juntos por el Perú. Su condición es de afiliada de última hora, solo para ser candidata. Asimismo, indicaron que la aspirante al sillón presidencial no es vocera de Juntos por el Perú. Y que las declaraciones políticas orgánicas y propuestas programáticas en su condición de candidata formulada son de su entera responsabilidad personal. Finalmente, aclararon que los candidatos al Congreso de Juntos por el Perú son personas en función a amistades de Mendoza, vinculadas a ONGs que reciben financiamiento de USAID y que no reflejan nuestros principios e ideario fundacional. Ante ello, aseguraron que no le darán su voto en las urnas. ¡Fuerte! La agrupación política ya no la quiere más.